Guadalajara es la provincia de España que menos superficie agrícola útil en regadío tiene, en concreto, sólo el 6% de los cultivos. Se trata de una cantidad sorprendentemente baja, teniendo en cuenta que de nuestra provincia sale agua para regar en el Levante, por lo que se supone que este recurso está infrautilizado. El consejero de Agricultura y Agua, Francisco Martínez Arroyo, se comprometía a utilizar este recurso de una forma más eficaz. Y vamos a trabajar por cambiar esta realidad, porque en la medida en que facilitemos agua a nuestros agricultores y ganaderos, estamos generando desarrollo para nuestro medio rural y estamos haciendo mejor y más próspera a Castilla-La Mancha. Y esto siempre será compatible con esa mano tendida de solidaridad para aquellos que viven en otras zonas de España. Con estas políticas, por tanto, se pretende beneficiar la agricultura en nuestra provincia y ponerla como prioridad en el uso del agua de nuestros pantanos. Gracias.